hola qué tal amigos de youtube este es un tutorial súper ultra rápido de la consola game box plus por acá tenemos la caja esta es la caja de la game box plus ok la conexión es súper súper sencilla sólo van a conectar el cable hmi a la consola el otro extremo al televisor el transformador en esta parte de acá y a la corriente y conectamos el receptor en la parte de aquí es para dos players también puede jugar de 4 de 4 player pero cuando conecten el otro receptor conectenlo cuando la consola esté apagada verdad porque si no se les va a reiniciar lo más recomendable es que la conecten desde antes ok ahora les voy a mostrar el menú cuando ustedes tienen la consola les va a aparecer este menú como entramos a los juegos fácil y rápido con el control que dice 1 este que está acá solo vamos a tocar equis ahí está esperamos que cargue el juego ok ya estando dentro del juego normal controlamos con el player 1 entramos al juego seleccionamos el equipo ahí rápidamente y arranca el partido ese es el emulador de pcp ahora puede mostrar cómo salirse del juego para salirse del juego vamos a tocar con el player 1 siempre verdad con el player 1 vamos a tocar select y estar juntos les va a aparecer este menú rehusa controles 6 y exit entonces para salirse es exit le damos ahí con la equis y nos va a sacar del juego para ver los otros emuladores sólo movemos la flecha de la derecha o de la izquierda para cambiar de emulador aquí tenemos naomi nintendo 64 play 1 etcétera verdad ahí vamos cambiando etcétera ahora les voy a mostrar cómo encontrar un juego rápidamente para buscar un juego sólo tocamos con el player 1 el botón del cuadro nos va a aparecer una lista de búsqueda ahí sólo escribimos vamos a poner mario por ejemplo ok una vez que ya pusimos mario acá nos salen todos los mario bros que hay entonces vamos a bajar bajamos vamos entonces ahí está toda la lista de todos los juegos de mario que trae la consola trae 154 juegos ahora les voy a mostrar cómo apagar correctamente la consola ahora para salirnos de ahí sólo tocamos el cero con el player 1 ahora la vamos a apagar tocamos select y estar le damos donde dice opción more con la equis después de donde dice quick con la equis y le damos abajo donde dice shoot down system le damos que sí ahí se va a pagar esa es la forma correcta de apagar la consola con esto evitamos que se dañe la memoria micro sd y que se daña la consola también verdad luego sólo desconectamos el transformador eso es todo este es un tutorial súper rápido si tienen otra duda o pregunta déjenmela ahí en los comentarios gracias